Bebé Santana, alma jugando la nueva, la cosa no es track. Voy pa' esa boca pa' que te capes mami conmigo esta noche. Pa' ver si nos desacatamos más y nos vamos de bonche. Me gusta cómo lo mueve, me hipnotiza su cintura. La verdad que no puedo evitar decirte mami que tú estás bien dura. Dale pa' que se supoquen mami. Si estás sola dame un toque baby, que te voy a frenar en el Ferra. Y pa' ver cómo grita mi nombre y tú tenías el piso pa' mí. Mami también te he puesto pa' ti, eres completa pa' mí. No me puedo olvidar de ese día que te vi. Ella se puso mami, mami también te he puesto pa' ti, eres completa pa' mí. No me puedo olvidar de ese día que te viste conmigo. Como te lo como él no te lo va a comer, no sé por qué te celo cuando estás con él. Tanto que se la da y no te lo sabe hacer, prendemos mojón hasta el amanecer. Apaga el cel, olvídate de él, me como tu cuerpo y me tatúa en tu piel. Eres un diablo, vengo el pa' mujer, hoy te voy a prender. Hoy te quiero comer, vamos a beber, mojándote, tatándome y besándote. Te quiero comer, te quiero comer, vamos a beber, mojándote, tatándome, baby. No fue casualidad el día que te comé, apuesto que no te vas a olvidar de mí. Cabrones me tiran y sigo aquí, doble una lima y ya vamos por ti. Tú estás bien rica, mami, te quiero sola pa' mí, pa' mí. Tú eres mi nanny, tan celoso porque tú te pusiste todo pa' mí. Mami, también te he puesto pa' ti, eres completa pa' mí. No me puedo olvidar de ese día que te viste conmigo. Mami, también te he puesto pa' ti, eres completa pa' mí. Sí, no me puedo olvidar de ese día que te viste conmigo. Tú me gustas, no te lo niego, quiero estar contigo, mami, no te quiero lejos. Mi loquita, yo a ti te quiero, ese culito está lleno de complejos, mami. Dime, ya tú sabes, estoy pa' ti, mami, yo te quiero pa' ti. Yeah, yeah, yeah. Te voy a pasar a buscar pa' que te capes, mami, conmigo esta noche. Yeah, pa' ver si nos desacatamos más y nos vamos de bonche. Me gusta cómo lo mueve, me hipnotiza su cintura. La verdad que no puedo evitar decirte, mami, que tú estás bien dura. Dale pa' que se supoquen, mami. Si estás sola, dame un toque, baby, que te voy a frenar el ferra. Y pa' ver cómo grita mi nombre y tú te desespera. Mami, él es Santana, el más joven de la nueva. Bye, W. Santana, la cosa no suena. Beethoven, fuiste con mí, Nani Mercy.